La hoja de vida, ese documento sencillo pero tan importante para los que deseen vincularse laboralmente y que en ocasiones puede generar pánico al momento de enfrentarse a esa hoja en blanco. Aquí les voy a regalar unas sugerencias y unos pasos a seguir para tener una excelente hoja de vida. Bienvenidos. Muchos de nosotros, por no decir que todos, hemos pasado por la situación de la búsqueda de empleo y esta situación requiere de unos pasos a seguir, entre esos el envío de la hoja de vida. Y en muchas ocasiones no sabemos a ciencia cierta si nos quedó bien hecha o no. Y además las empresas rara vez le dicen a los aspirantes al cargo por qué no fueron contratados, si fue por la hoja de vida, si fue por la entrevista o por falta de formación profesional. Por lo menos hoy les voy a explicar unos pasos y sugerencias para que su hoja de vida quede bien hecha. Para empezar a hablar de la hoja de vida debemos tener en cuenta algunos aspectos importantes que van incluidos en ella. Pero hay un aspecto que está en toda la hoja de vida incluido y es la ortografía y a su vez la redacción. Y hay hojas de vida, he estado en empresas, he recibido también hojas de vida en algunos cargos que he estado, en donde tienen mala ortografía. Por ejemplo, en una ocasión me encontré con una hoja de vida donde la palabra universidad estaba con B, no con V. Entonces hay que tener en cuenta que la redacción y la ortografía sean perfectos. Y fíjense que una hoja de vida no excede las ocho páginas. Incluso en ocasiones hay empresas que piden que la hoja de vida sea de una sola página o tres o cuatro. El resto son anexos. Pero en esta redacción tan corta que incluye datos personales, formación académica, experiencia laboral y algunas recomendaciones, pues lo que se escribe es muy corto como para que no tenga buena ortografía. Entonces uno de los datos que le doy hoy siempre a tener en cuenta en su hoja de vida es excelente ortografía y redacción. Eso da cuenta y dice mucho de usted como profesional. Cuando la hoja de vida ya cumple con la buena ortografía y la redacción, debemos tener en cuenta la estructura, es decir, el orden de la información que va en la hoja de vida. Vamos a mirar la estructura de una hoja de vida. Si la hoja de vida está hecha en Word, puede o no llevar un encabezado, que es este nombre que va en la parte superior en cada página y que puede llevar además su número de contacto, es decir, nombre completo, apellidos y número de contacto. La fotografía es muy importante en una hoja de vida porque es la primera impresión que tiene la empresa de usted como trabajador. Luego siguen los datos personales. Los datos personales incluyen nombres y apellidos completos, número de identificación, dirección de su residencia, número de celular y si tiene número del teléfono fijo, correo electrónico actualizado y si tiene número de tarjeta profesional. Y en el caso de que la empresa exige licencia de conducción o libreta militar, pues el número de estos documentos. Es importante en esta parte de los datos personales tener en cuenta, primero, que el número de contacto esté actualizado. En ocasiones tenemos la hoja de vida hecha de hace meses o hace años y no nos fijamos que esa hoja de vida tiene probablemente información desactualizada. En ocasiones ponemos hasta la fecha de nacimiento o la edad y resulta que la edad ya no coincide con el envío de la hoja de vida porque usted ya tiene un año más o dos años más. Entonces es importante que la información esté actualizada. Otra sugerencia que quiero darles es con respecto al correo electrónico. Un correo electrónico es básicamente su firma. Entonces, si no tiene un correo, digamos, serio o formal creado, entonces debe crearlo con su nombre o su apellido o su inicial del nombre con su apellido o el nombre completo y la inicial del apellido, pero donde se refleje algo de usted como persona en el correo electrónico. Es decir, no usar un seudónimo, estrellita fugaz, arroba, gmail, nada de eso, porque eso dice bastante de uno como persona. Si uno firma con su nombre elegible, es más probable que la empresa lo visualice a usted como una persona transparente, leal, probablemente va a ser buen trabajador para esta empresa. La segunda parte de la hoja de vida es la formación académica. Esto incluye los estudios realizados por usted hasta el momento. En el caso de estar realizando un estudio en este momento, se pone entre paréntesis en curso o cursando. O también podemos poner el semestre que se encuentra cursando. ¿En qué orden vamos a poner la formación académica? En primer lugar, el último o el más reciente o el que se está cursando. Y de ahí para abajo, en forma descendente. Es decir, la anterior formación académica y así sucesivamente. Se aconseja hasta el grado de bachiller o de secundaria. No se ponen de primaria porque se supone que si están de secundaria fue porque pasó por la primaria. Entonces, hasta el grado de bachiller o secundaria. Como en ocasiones tenemos otros estudios. Aparte de la formación académica de la institución secundaria o pregradual o posgradual, tenemos formación complementaria. Esta formación complementaria que puede ser diplomados, cursos, talleres, seminarios, etcétera, también la podemos ubicar pero después de la formación académica y con el título Otros estudios o formación complementaria. Que esto quiere decir que usted quiso actualizarse, estudiar un poco más y por eso tiene certificados de diplomados, cursos, talleres, seminarios, etcétera. Se debe tener en cuenta que toda información que usted registre en la hoja de vida tenga soporte. Es decir, no es conveniente ubicar en la hoja de vida un curso que realicé de redacción y ortografía pero no tengo un certificado que avale ese curso que yo hice. Luego de la formación académica viene la experiencia laboral. Importantísimo. Usted pudo haber trabajado ya en 20 lugares diferentes pero estos cuatro lugares son de zapatería y estos cinco lugares son de vigilancia y estos tres lugares son de logística y estos otros dos son de secretariado. Pero el cargo al que usted aspira es al secretariado, a ser secretaria o secretario. Entonces no debe poner en la experiencia laboral lo de zapatería ni nada que tenga que ver que no sea con secretariado o con trabajo de oficina, digámoslo así. Se ubica o se pone en la experiencia laboral única y exclusivamente esa experiencia que a usted le va a servir para soportar la información que lleva en la hoja de vida. Los va a ubicar en orden descendente, desde el último o el actual o en el que está en este momento trabajando, hacia abajo. Importante ubicar en la experiencia laboral, la empresa y cuánto tiempo duró en este cargo, en periodos. Entonces entre más fija, como más precisa sea la información, mucho mejor para que en el momento de la entrevista lo que usted va a decir allá coincida exactamente con lo que con lo que puso en la hoja de vida. Para finalizar es recomendable que una hoja de vida si lleve los soportes de una vez. Para la empresa puede ser un poco tedioso empezar la búsqueda de los soportes de la información que usted puso en la hoja de vida. Es mejor poner todos los soportes de la información que usted detalló ahí y con eso ya va cumpliendo con la mayoría de los requisitos. Después de la experiencia laboral viene algo que se llama referencias familiares o recomendaciones familiares y referencias laborales o recomendaciones laborales. Allí simplemente se pone el nombre de la persona que puede dar una referencia suya, es decir, que lo conoce, con el número del teléfono. En la referencia familiar vamos a poner una persona que efectivamente, primero, sí vaya a contestar el teléfono y segundo, puede dar referencias de mí. Y en la referencia laboral igual, con el número del celular para que esta persona, para que se garantice que sí vaya a contestar la llamada y pueda dar la referencia suya. Eso simplemente en redacción, eso es aparte de las cartas laborales o las cartas de recomendación. Después de estas recomendaciones o referencias familiares y referencias laborales, va a poner su nombre completo abajo, su número de cédula, su número de celular y su firma. Digamos que esta es la estructura formal de la hoja de vida. Hay otras opciones de hoja de vida o de su redacción que son opcionales y en ocasiones son hasta más creativas, como más llamativas, dinámicas, pero eso depende de usted como lo quiera presentar. Lo importante es cumplir con la estructura que ya mencioné. Puede ocurrir que una hoja de vida de un diseñador gráfico o de un productor audiovisual o de un diseñador visual vea el mundo de otra manera, con colores, con diseño y su hoja de vida a su vez va a ser así, con un diseño diferente. Y la descripción del perfil que normalmente va al inicio también es opcional. Si no desea poner el perfil o describirlo, simplemente empezamos con los datos personales. No pasa nada. Bueno, espero que sea de su ayuda, de su agrado y de gran importancia este video para su vida. Recomiéndele este video a los demás. Si usted tiene una hoja de vida y desea que yo le revise la ortografía, únicamente la ortografía, con muchísimo gusto se la reviso. Me pueden escribir en Instagram y yo por ahí les puedo revisar la ortografía para que vaya como un poquito más a la fija, pero traten de verdad de tener en cuenta estas sugerencias que les di, estos pasos a seguir. No se compliquen con la hoja de vida. Lo importante es que esté bien redactada, que cumpla con la estructura, con los soportes y ya. Y ya no vamos a sentir ese pánico al enfrentarnos a la hoja en blanco. Nos vemos en una próxima lección.